Chicos, muchos de vosotros me pedís que cambie de intro Así que aquí va una nueva Dentro de muy poquito va a haber nuevos retos Nuevos vídeos muy muy guapos con Rai, con Nene Con toda la gente de GG Rocks y algún que otro invitado Así que si os podéis suscribir y si os está gustando Este vídeo, así me apoyáis Y un poquito más que añadir, ahora disfrutad del vídeo ¿Cuánto hago contra Zen? Silencio No joke Quita gordito Me ha fallado No, Faki, que no se come ¡Que no se come, que no se come! No me ¡Me estiro! Si, Nene, contra Zen, contra Zen Y no es su primo, eh Contra Zen y no es su primo Estás sin audito Lo nunca he visto en Rocket League No llega, no llega, no llega No está ¡Me lo ha fallado! ¡Es un hijo de puta, este! No me lo puedo creer, no me ha fallado ¡Ah! Me he tirado con toda mi fuerza No lo habéis visto, eh Y me he tirado hasta IRL Hostia, pensaba que me había ido a matar Y digo, pues chuto recto Pero he chutado muy mal, muy mal, eh Se va a parar Pega ahí, LUT La toca, tú Ponme Va a pillar mi c***va, tía Ok, no hay mierda, LUT, tú ¿Vale? La puta, no sabía dónde está el niño He cambiado de cámara sin querer Me he puesto nervioso Pido disculpa Abreme, abreme Joder, 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 joder Joder, 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 joder Abajo hay... A mi picho, eh ¿Qué cojones? No es mala, eh A ver, espérate Vamos a limpiar esta, vale Espérate, hago que me siga Y lo traemos para aquí, ¿vale? Es que pasé medio gol Es que pasé medio gol Tres cuartos de gol Me atrevo a decir Tres cuartos de gol Que viene, Marky Joder, joder Aco dao, aco dao de Spanish Aco dao de Spanish Callarse, callarse Me quedo sin fumar, pero Ahí, ahí, hijo de p*** Bah... Lo he chatao que hago Es pa vida Zen, es pa vida Es pa vida Vengo matados Vengo matados Vengo matados Vamo, 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 vamo Hay que ganar, hay que ganar Espidio, espidio Y se come y se come La anterior le ha ganado, sí Ven aquí, niño Ven aquí, te engancho Bien enganchado Que no eres de goma No eres de goma Ostias En el titulo Me follo, hacen Alerta, contenido XXX Me da comio Podría haberme, tío Tiene mis disculpas Madre mía Que botada Que ha esquivado, le ha dado perfecto Te llegaba de calle, tú Si, si Voy a ganar a Zen Voy a ganar a Zen Tengo vídeo Tengo vídeo Se come, chaval Se come Se come Se ha ido Y de raguea Y de raguea Y de raguea Stake is go No you No you No you Que bien What a player What a player Y lo llaman la cabra, tú Me llaman the goat Aprende, nene Toma nota Toma nota Esto sí que es Zen, de verdad Callarse, callarse Me ha toco a contraseña otra vez Back to back Back to back Y me ha toco a Stizzy 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 Carriudeame La metes No tengo dudas Stizzy Es el mejor de España Yo es el mejor de Francia Pero tranquilo que estoy yo Para ayudarte Que boost Que intento, bro Tragedia Ah, no, da un poco al menos No, dos Guarricks No puedo matar a él Porque yo he caído Creo, ¿no? He dudado, he dudado Pido perdón Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer es Dejar jugar a Stizzy Es lo que tengo que hacer Así se gana con Stizzy Dejando de jugar Es que carril, eh Así ganó a Marvy Me he calentado, me he calentado Me he calentado, me he calentado He trogueado Aguante chile, aguante chile Coño, no me he enganchado No voy a ir A ver que vaya a él Se guste Tiro humilde Oye, también Realmente digo Me está metiendo mucho de agazo Porque está conectando Todo Dios a Stim Se ha caído Porque me sale que te has conectado Tú ahora Ya lo sé, tío Cuando pasa eso Me dan muchos lagazos Eh, ahora Ahora sí que tengo Conexión de Mark Mira tú De tal Me dan muchos tirones, bro Lo de meter algo a nene En los títulos lo veo, eh Qué lagazo, bro No sé si se ven en el stream, la verdad Pero me dan unos frame drops, por lo lado No me han aparecido No me han aparecido los Tráfico Hay comedia Qué comedia No iba a ir a por bus Llevo está él Realizaste en Mark Y... Invita por ese momento No Ahí, con Me ha robado el gusto Vaya muchacho Este partido con el sprint que he sacado antes y da pena que estoy dando ahora tío Que dura un poco más la partida y así al menos puede subir un video de Murmilla Me ha empujado Me sigue dando unos lagazos No, no, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Que bien curro, mira ha entrado a 142, ha sido un pinchba. 101, que tristeza. Está aquí abajo, ¿no? Coja el bloque, nene. Muy bien, se ha entrado por aquí, creo. Pero si hay que entrar aquí, tiene que ser de noche, ¿sabes tú? El huesazo. No veo la mierda. ¿Que había? Creo que lo veo. Está aquí. Un currante, un puto currante. Corre, corre, corre. No lo puedo topear más rápido, bro. ¿Has visto el baile con el Rocket League? ¿Que hizo la watch party esa? Está mal yo. ¿Estás muerto tú? Qué bien, curro. Qué bien, curro. Cómo curra. Me está destilteando, curro. Me está destilteando, curro. ¿La escuchaba, Meri? No todas. Shhh. Tienes la danda, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Tienes que puedo quitar la caja de esta ya, creo. Que es una protejera. Aahhh. Si, me la puedo quitar. Está al revés, ¿no? Si. es una reina de misión, tío a mi no me puede hacer, bro los 20% victoria rápida, de locos para animarme un poco para animarme un poquillo Eso es rota ¡Salta aquí, salta aquí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Que me está dando un chungo! ¡Tú! Más malabro Te anima a mí, bro, que no tenga sentido Sí, vale Vale La tengo por tu cara, la verdad No tenga sentido, bro Aquí estoy, se ha ido La polla, guarda, tú ¡Déjalo de salir, déjalo de salir! ¡Por favor! ¡Joder, joder! Me me ha regalado, la verdad ¿Dónde vamos? Vamos a ese drachina, aquí Y en metro, tú ¿Dónde podemos ir en metro? Es fácil Esto no es en metro, bro Sí Muy bien Está hecho Está hecho, ¿no? A ver, Kio, ¿cómo estás? Todo atarado Creo que Cena ha dejado jugar, también te digo Sí Locuras, tío Aquí hay bichos tochos Aquí hay bichos tochos Generalmente tochos, son de los Estás callao Para esta mesa tengo pa' rato Pues no duro de marina Por dejarme en paz ¿Qué está pasando, bro? ¿No? Sí He cubierto un metro aquí 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 hay coléricos todo O sea, hay metro ese hay coléricos y todo No sé qué hay Es de noche o de día? Es de noche o de día Es de día, lo mismo Es que no sabiamos a la fase Es demasiado fuerte el fist Lo quería perder pero no tan fuerte, la verdad ¿Qué te caña? ¿Qué te caña? Puta madre Que negocio Oye, todo esto antes me lo hacía sin Sin glider, qué barbaridad ¿Dónde era un chaval? No, 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 no estoy aquí ya, mardi Sí, 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 aquí, aquí Nice ¿Dónde está? ¿Qué tal? Coño La operación del SAE, ¿Tú? Lo mejor, eh? Ya soy ciego, tú tenías tiempo. Me parece que está bokeado esta. No creo nada. No creo, si pone... La industria arriba y todo. No pega nada, tú. ¿Cómo voy a contar tanto? Es imposible que dure... que amante tanto. Me niego aún. Para un equipo que ya no entiendo. ¿A qué se refiere Nene? Ahora hay que coger esto, ¿no? Tú vente para aquí, anda. O lo matamos, lo intentamos matar. Bueno, es mal porque lo he hecho fatal, no tenía bull, bro. Hay que matarlo, eh. ¿A qué te refieres con el nivel de Nene y Europa, Nene? En plan, podemos pillar la grieta esta, eh, si queremos. Si puede que hay que matarlo, hay que matarlo. O sea, el Nene es más complicado. ¿Crees que esto es matable? Cero, trago el tío. Llevamos pegando media hora, eh, con unas espadas del común. No la ha matado. Ah, vale. Que ni asco el común. A lo mejor no muere. Es que al final hay más niveles en Francia. Oh my god, vaya partido, bro. Es que ven por culo, te. Ahora está aquí. Lo hemos ganado, tío. Menos mal, menos mal. No.